Estoy muy contento con el doctor Antonio González Medina por todas las campañas en las que nos ha apoyado en materia de salud porque han salvado, se han salvado muchísimas vidas muchísimas mujeres, niños y bueno pues, estamos apoyando y seguiremos apoyando al doctor Antonio para que él a su vez siga apoyando a todas las mujeres del municipio de Tenancingo y a la gente del campo La CNC de Tenancingo está muy contenta la gente del campo, muy agradecida con el doctor Antonio por toda la labor que ha desempeñado durante la gestión que hemos llevado a cabo como CNC el doctor Antonio González Medina llegó a la CNC invitado por un servidor ganándose a título personal el nombramiento de secretario de salud en el comité municipal campesino es por ello que la gente del campo manifestamos abiertamente nuestro apoyo para que él, de igual manera, siga colaborando con nosotros Gracias doctor Antonio González Medina